Un hombre conoce a una campesina con un bebé en un avión. En el momento en que ve a Ana tiene una idea sorprendente en su mente. Para librarse del matrimonio que su familia planea, le pide a Ana que sea su esposa. La oferta del hombre hace que Ana se desmaye, y justo cuando duda en decir que sí, el bebé le dice papá y le lanza una sonrisa muy tierna. Ana desesperada no le queda más remedio que seguir al hombre fuera del aeropuerto, donde la limusina ya está esperando. Tenía curiosidad, ya que era la primera vez que viajaba en una limusina. Pronto llegó a la gran casa y se preguntó cuánto valía, qué cantidad de leche en polvo debemos comprar para el bebé. Entraron y trataron de explicar a la familia, pero para su sorpresa, ya habían preparado una ceremonia de bienvenida y dieron la bienvenida a Jorge a su casa. Ana exclamó, esta gente de la ciudad es realmente buena en esto. En ese momento, una mujer de piernas largas se entró lentamente. Era Sara, la prometida de Jorge, y se dirigió hacia él con una zancada de dos metros, dándole la bienvenida. Mamá dijo vuelves justo a tiempo para hacer tu matrimonio, y su suegro le dijo no vas a tener una razón para excusarte esta vez. En este punto, Ana estaba demasiado avergonzada para interrumpir su conversación.